Pueblo, créanmelo. Quiero volver atrás. Cuando sola me hallé, siempre estabas ahí. Si te necesité, no me fallaste. Tú me viste llorar en mi soledad. Cuando nadie me amó, siempre me amaste. Pues tú me amas como soy. Yo me encuentro nunca fui, pero yo me conocí. Recibiendo a tu perdón, tu poder me transformó. Y ahora no soy como ayer, siempre quiero sentir bien. Recibiendo a tu perdón, tu poder me transformó. Negociándose, aleluya, y estrujándose con el diablo. Mira, pero cuando tú vienes a Dios, tú tienes que hacer esto, aleluya. Desechar el mundo, porque el mundo nada ofrece, aleluya. Y cuando tú no vas a tener el día, porque como Él te ama, pero el amor de Dios es más fuerte que el de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Tú tienes que aferrar a Él, venga lo que venga. Así hay que a viento, así hay que, mira, desechar todo lo que no es de Dios. Para aferrarse. Ahora no, paulo chico, perdón. Pero así que yo me siento, no quiero nada de este mundo. Incluyendo amigos, incluyendo familia, incluyendo tíos, primos, aleluya. Que no tengas una conexión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ustedes dirán, eso no es de Dios. Jesús decía, mira, ¿quiénes son tus amigos? Ahí está la familia tuya. Y Él decía, ahí, güey, 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 güey. Mis familias son los que hacen la voluntad de mi Padre. Gloria a Dios, aleluya. Eso está ahí. Así que yo no quiero nada de este mundo. No me fresca nada, hermano, ¿verdad? Porque yo, Dios completa mi vida. Él completa mi vida. ¿Cómo? ¿Verdad? Yo no tengo el vacío que tenía antes. Yo no tengo la depresión que tenía antes. Yo no me siento sola como me sentía antes. No me siento como me sé. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, lo ha completado toda mi vida. No necesito más nadie. No necesito más nadie que despide tú de Dios. Él completa mi vida. Aleluya. Dice la vida que es un deleite. Su presencia y plenitud de gozo. Contaré lo que nunca imaginé. Los milagros que las he hecho por amor. Dios, el Espíritu Santo, lo ha hecho por amor. Tres se he hecho esa vida de maldad. Y nunca más quiero volver atrás. Cuando sola me hallé Siempre estabas ahí Si te necesité No me fallaste Tú me viste llorar En ese cuanto oscuro, aleluya En mi soledad cuando era una reina, aleluya Siempre me amaste Pues tú me amas Ponerme en el cuerpo Pues tú me amas Como soy Me amas Como soy Yo no en cuenta nunca fui Pero yo te conocí Pero yo era un crecimiento Tu poder me transformó Y ahora aunque vivo en la misma dirección Pero no soy la misma persona, aleluya Pues tú me amas Al cuerpo crey, aleluya Que viven en la misma dirección Pero no son la misma persona Yo cambié mi manera Oh, gloria a Dios Oh, yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Sí, yo no me he mudado de la misma dirección Pero el diablito sabe Aleluya Que cuando le dicen por ahí Mira, tú la conoces Sí, sí, sí Yo la conozco Yo sé Quién es Oh, gloria a Dios Pero ella vive en la misma dirección Pero yo no lo hacía conmigo Yo no quiero estar contigo Ya yo no Ya yo no se goza conmigo Oh, roba santa ¿Sabes por qué? Porque aleluya El amor que Dios me transformó Me hizo nueva criatura O las cosas viejas pasaron Hizo toda mi vida hecha nueva Y por eso de la alta La vasalla su vida pasó No me amas No me gustó Y dame La función perfecta nunca fui Ay, yo siento a Dios Ay, yo siento a Dios Tú y tú me amas Tú me amas como soy Tú me amas Tú me amas Tú me amas, que tú me amas, que tú me amas, que tú me amas Cuando el hombre que tú no pongas el primero Cuando el hombre que miras Que tú no has puesto el primero Que tú no puedes vivir sin él Aleluya Es su presencia Hermano déjeme decir Es su presencia en plenitud de gozo Aleluya Aleluya, gloria al nombre del Señor Que adoramos Señor Hermano, en su presencia hay plenitud de gozo Yo no sé si alguien puede entender Habrá alguien aquí en esta casa que me puede entender En su presencia ¿Cuánto creen? Gloria a Dios Yo no puedo creer que en otra presencia En la presencia de Dios En la presencia de Dios Mira, uno puede estar enfermo Uno puede sentirse, aleluya, atacado Yo me he sentido con los ataques más grandes del mundo Aleluya Y cuando estoy en su presencia Oh, gloria a Dios Hay una plenitud de gozo Hay bebis que tienen tanta hambre Aleluya Mucha hambre, lloran Pero cuando ven, aleluya Que la mamá lo cargó Y le da el calor Mire, ellos tienen hambre Pero que Como que sienten una seguridad Como que sienten una confianza Oh, Dios Yo no sé si habrá alguien aquí Que me esté entendiendo Gloria a Dios Mami me tiene cargada Ya no estoy en la cuna Gritando ahí como que estoy solo Estoy solita Aleluya Ahí viene la mano Y lo carga Gloria a Dios Y comienza a pasarle Oh, mi alma Aleluya Tiene hambre Pero está tranquilo Tiene hambre Pero está Dice No, estoy en los brazos de mi madre Estoy en los brazos Estoy en los brazos Y sienten uno Ah, el calor Gloria a Dios Imagínense ustedes En los brazos de Dios Habrá alguien aquí Que me pueda decir Que hay otros brazos Como los de Dios Si hay alguien aquí En esta casa Dígamelo Ayoguda almeje Pero no lo he encontrado Aleluya Porque Él me da plenitud de gozo No importa mi situación No importa mi condición Él me da plenitud de gozo Y hermanos Aunque el diablo esté bien Un fogonado Aleluya Y que se le caiga la peluca Yo le pido a Dios Que si el día que yo tenga Que defraudarlo a Él O que yo tenga que dejarlo Por una cosa u otra Yo quiero que Él me quite la vida Aunque Aunque pase lo que pase Porque yo no me puedo vivir Yo no puedo Yo no me veo sin Dios No, yo no me veo sin Dios No sé, hay gente que puede Con su pacativa Y vivir una vida como así Como que le da la gara Y a decir que se espere Él es que me necesita No, yo no puedo Eso es lo que me necesita Si yo no oigo ese latido Amén, amén Si yo no oigo ese latido Del corazón de Dios Eh, cheche Yo me vuelvo loca Me vuelvo como ese Ya, ahora sí es verdad Me dejó, me abandonó Ya, ay santo Aleluya Su latido me hace Vivir confiada Aleluya Y ese latido Y ese latido que dice Sí 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 Ustedes ven Ustedes ven Ustedes ven Sí que yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Ah, mira Y lo oigo Yo puedo ir Gloria a Dios Y me mantengo Con una confianza Aunque ande en zapatos Aunque ande con los bolsillos vacíos Aunque, aleluya Todo el mundo me dio la espalda Y él me dice Mi sierva No siga contando Yo soy mayoría Estoy de frente Y todo el mundo de la espalda Mira No siga contando Yo soy mayoría Él te hace vivir confiado Amén Y lo bueno de Dios Es que tú no tienes que tener un chavo Ni tener una casa Un carro de daño Ni una casa De 10 mil millones Ni tener, aleluya Ni estar en los mejores escenarios Ni ser aplaudido por la gente Aleluya No necesita, aleluya Que se oiga tu nombre Que nada más necesita Alguien que se acerque A su pecho Y se recueste A oír Así sea Como en Telma Allá O como hicieron los puertorriqueños Aleluya No importa Me siento confiado Y confiada En este pecho Ay, santo Yo siento a Dios, hermano Gracias, Padre Aleluya ¿Habrá alguien aquí? Un aplauso a Dios K Mierda Gracias.